Hola a todos, seguimos en Recrear tu Vida en Línea con Cafán. Hoy les vengo a compartir un nuevo reto. Para esto vamos a utilizar cualquier tipo de botella, pimpones y un plato de desechable o el que a ustedes se les facilite. Recuerden que el número de botellas y el número de participantes es de su preferencia. ¿En qué consiste? Yo voy a estar alternando el desarrollo del juego con otro participante. Se ubica el pimpón en el plato y vamos a tratar de colocarlo en la parte superior de la botella. Si logro hacer esto, tengo la oportunidad de continuar con el proceso. Pero si se me cae como en este caso, automáticamente ingresa el otro participante a realizar el mismo procedimiento. El que logre ubicar el mayor número de pimpones será el ganador. Iniciamos a partir de ya. En este tiempo de cuarentena debemos aprovechar estos espacios para compartir en familia. Así que ahora es tu turno. Espero que sigan conectados y recuerda que Capán te cuida.